Las nuevas parejas de Tarek y Cristina, y datos que quizás no conozcas, algo que quizás varias y varios de ustedes ya sabían, y lo más probable es que otros no lo sabían. Tarek y Cristina se separaron hace un par de años, y ellos actualmente tienen sus nuevas parejas. Recordemos que la pareja se conoció poco después de la universidad, mientras trabajaba en la industria de bienes raíces. En una entrevista a Cristina, mencionó que en octubre de 2006, se mudaron juntos, y tres años, y una crisis del mercado inmobiliario. Más tarde, se casaron oficialmente, y dieron la bienvenida a su primera hija. Quizás, muchos se pregunten ni por qué se divorciaron, o cómo fue su proceso. Bueno, Tarek solicitó el divorcio de su esposa Cristina en enero de 2017. En 2017, la pareja citó una serie de razones para la separación, incluida su creciente fama, y una serie de problemas de salud. Ellos continúan siendo padres de sus dos hijos, y en medio de su éxito en 2017, la pareja anunció que se divorciaría después de ocho años de matrimonio. Desde que su divorcio se finalizó en 2018, los dos han encontrado el amor con nuevas parejas. Sus nuevas parejas, son las que están apareciendo en las imágenes, de hecho, la pareja de Tarek, si no me equivoco sale en una serie en Netflix. Esta imagen, es del día de San Valentín, que ya fue hace varios días, y se menciona que Tarek es el hombre que siempre esperó, y soñó. Y de parte de Cristina, a ella también la podemos ver con su nueva pareja, como se observa en las imágenes. En el 2019 tuvo un hijo, se preguntarán y su nueva pareja que se dedica, al parecer, es presentador de televisión, también se dedica al mundo del entretenimiento. Estos fueron algunos datos, que quizás no sabías sobre ellos actualmente, y también sus nuevas parejas. ¿Te gustó saber de ellos? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!